Y en este viernes, que es... Sí, no sé, pero lo podemos decir juntas. Me encantaría que lo hagamos juntas, porque en este viernes llegó el momento de presentar. Claro, que es como ese día sándwich que hoy hiciste de las efemérides. Es un viernes sándwich. Viene de frío, viene de lluvia, parece que va a estar mejor el fin de semana, vamos a poder salir, pero si el pronóstico del tiempo se equivoca, tenemos esta fecha de los viernes que nos regala siempre ese plan para hacer con las series y las películas. Bienvenido con los viernes. Te presentamos las dos, ¿viste? Sí, sí, arruinemos este espacio que tiene la mejor cortina del programa y del canal, probablemente. Bueno, tuve que ponerle las redes sociales al cuervo el otro día, que me quedé maravillada con nada, la que recomendaste acá el otro día de Brandoni. Sí, claro. Porque la verdad, me quedé muy contenta con esa recomendación. Es eso, simplemente, pasarla un buen rato, nada más. Es ajena a toda trascendencia y busca divertir y lo logra. Y lo logra. Listo, es tan sencillo como eso. Pero bueno. Hola, doctor. ¿Cómo le va? ¿No bien? Tanto tiempo. Lo tengo visto. Bueno, arrancamos. Lo tengo visto, tal vez puede ser un eslogan. ¿Dijiste algún eslogan para el programa? No, pero podría ser. No, pero como somos así de balde al golpe, como que no quiere la cosa, no sé. Este es un programa con varios garages. Con varios garages. Ciudad Viva, varios garages. Por lo menos dos. Muy bien. Yo a veces voy al garage. ¿Entrás por el garage? El de la tarde, sí. Yo entro por el garage que atiende de tarde y ahí no puedo dar nombres. Es para que no te vean. No puedo dar nombres. Bueno, vamos a lo nuestro. Sí. Arrancamos con cine, con salas. Se estrenó Los delincuentes. Esto no es ningún tipo de referencia a nada. Yo sabía. Escuché esa risa atrás de cámara. ¿Qué duro? Nunca falta un guarango que se ríe. Se llama así. Yo no tengo culpa que el amigo Rodrigo Moreno, argentino él, que hizo El Custodio en algún momento, gran película, gran. Los delincuentes se llama. Está en salas, no lo dije. La historia es bastante sencilla. No por eso deja de tener determinadas complejidades. Dos trabajadores, dos funcionarios bancarios. Dos tipos que trabajan en un banco, vida rutinaria, aburrido. Van todos los días, marcan, hacen los suyos, cosas, sello, transferencias, marcan y se van. Esa es la vida de estos sujetos, un poco marcada por el tedio. Hasta que a uno se le ocurre un día, che, y se afanamos el banco. Ya que estamos. Ya que estamos, ¿no? Vos sabés que tenés razón, vamos a afanarlo. El asunto es, vamos a robar a los dos, uno de los dos va a ir en cana, el otro se va a quedar afuera, con la guita, va a esperar a que el otro salga, y después la disfrutamos y la quemamos. Bueno, algo sale mal. Efectivamente, algo sale mal. No le puedo apoyar eso. Es una muy buena película. La crítica argentina, de la cual conviene a veces desconfiar un poco, dice que es la mejor película argentina de los últimos tiempos. Que eso ocurre hasta que viene la próxima película argentina, y así sucesivamente. En este caso, yo diría que es una de las mejores películas de los últimos cinco, siete años, tranquilamente. Sí, sí. Bueno. Me sorprendió mucho. Mirá que el cine argentino es muy dinámico, muy polarífico. Son unas 40 películas por año que está estrenando Argentina a prox, más o menos, entre el circuito comercial, el mainstream y lo independiente. Y esta es, tranquilamente, una de las mejores películas que yo he visto de origen argentino de los últimos tiempos. Está Daniel Elías por ahí, Laura Paredes. La historia es, así como se las conté, muy sencilla, muy lineal. No le puedo spoilear demasiado, porque si no le quito un poco la magia al asunto. Pero véanla, Rodrigo Moreno volvió a ser una gran película. Es uno de los directores argentinos más respetables. Ahí estamos viendo cómo estos dos bancarios están perigeneando esa maniobra, que inevitablemente va a salir mal. Efectivamente, uno de ellos va a ir en cana, pero el problema es todo lo que ocurre después. Es una muy buena película que funciona en varias capas narrativas. Es interesantísima. Vayan a verla hasta en los cines. Muy bien. ¿Cuántos cuervos? En varias capas narrativas. Nosotros eso lo diríamos de una forma tan exótica, diríamos, hay un quilombo que vas para atrás y para adelante y cambias de lugar. ¿Cuántos cuervos le vamos a dar? Esto se lleva un cuatro tranquilamente, tranquilo, pero por abajo de la pata. Bueno, vamos al mundo de las plataformas. En este caso vamos a hablar de algo que está en Amazon. Pero bueno, en algún momento va a estar en algún lado más. Yossi 2. La temporada 2 de Yossi, esta serie argentina también. Pero muchos actores uruguayos. Muchos actores uruguayos, sí. Mucho rodaje acá. La primera temporada, su gran mayoría fue rodada acá y acá se nota también. Uno tiene que afilar bastante el ojo, pero te das cuenta que hay... De los lugares. De los lugares. Y es magnífico cuando tenés que adivinar qué lugares de Montevideo... Y de qué va la serie. Yo tampoco. Véanla. Y si pueden, véanla en la temporada 1, que es un poco lo que da pretexto a esta 2, porque es una continuación. Está Natalia Breiro por ahí. Y huelga a decir, como decía Borges, la calidad artística de esa mujer, que prácticamente todo lo que hace lo hace bien. No sé cómo hace, pero bueno, ocurre. El asunto es así. Más allá por la década del 90, la inteligencia argentina había infiltrado a un espiga. Esto es historia real. Había infiltrado a un espiga en la comunidad judía los efectos de saber cuáles eran los planes. Si es que los tenían, de formar un segundo Estado de Israel. Esto realmente se manejó en algún momento como posibilidad en Argentina. Pero además se manejó antes de que surgiera el Estado de Israel. Exactamente. Pero ya conformado el Estado de Israel, en Argentina existía la sospecha de que todavía persistía esa posibilidad. Es ahí que infiltran a este individuo dentro de la colectividad y se encarga de, bueno, no solamente de conocer a la colectividad por dentro, sino que además su devenir vital, digamos, cambia este personaje. Esto tiene que ver con los atentados de la AMIA, de la Embajada de Israel, la explosión, si ustedes se acuerdan, en Río Tercero, de aquella fábrica de explosivos. Que de alguna manera había una triangulación con Ecuador y con algún país europeo. Estaba medio gobierno de Menem metido en ese asunto. Y bueno, eso está volcado en la serie, que es absolutamente vibrante. El hijo también de Menem, ¿te acordás? Bueno, también se maneja en la serie de que eso tenía que ver con una vendetta. ¿Cómo es que acá? No, ¿cómo? Bueno, la dirige Daniel Burman y Sebastián Borstein, la tienen clarísima en cuanto a cómo manejar también los hilos narrativos y la tensión. Se apoya mucho en sus actores, ahí veíamos a Oreiro, está Gustavo Bassani también por ahí. Y bueno, este thriller, esta serie de espías, pero también se puede leer como un policial, también como un retrato de época. Está Enrique Peñairo por ahí también, actor y director y piloto de avión. Es una muy buena serie, se las recomiendo. Y el que no la haya visto, bueno, ya es momento de que se pongan en campaña y consigan Lang, como decía una tía mía, porque realmente vale la pena. Y Ozzy, dos. Es una muy buena serie, el que tenga Amazon, bueno, a por ella. Tiene un cuatro también, tranquilamente. Bueno, vamos a territorio local. No todos los días hablamos de una serie uruguaya. Mirá. Es bastante, no voy a decir exótico, pero es por lo menos poco habitual. Es una comedia, se llama No hay nadie, la dirige Joaquín Bravo, la dirige y la escribió Joaquín Bravo. Son una serie de siete episodios, siete, ocho, sketch. Esto es una comedia, repito. Y ahí estábamos viendo el capítulo del carnicero, que es el que más me... El moncho. El moncho le alcanza a compararse adelante de la cámara para... Sí, no te cae nada. Nada, él lo único que tiene que hacer es agarrar un pedazo de carne y se pone adelante de la cámara y ya genera cosas. Es increíble. Repito. ¿Moncho delicio? Sí. Mirá. No, 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 la rompe, la rompe, la rompe. Sí, sí, sí. Bueno, está Pilar Rosselló también por ahí, está Mirilla Pascual, Domingo Miles y está filmada acá. Una pata de la producción en Argentina y se estrena en YouTube, o sea que es de alcance universal. ¿Cuándo se estrena? Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ayer se estrenó en YouTube, o sea que pueden ir ahí, la pueden buscar como no hay nadie y se van a reír bastante y en algunos de los capítulos, en uno de estos siete capítulos, van a encontrar seguramente algún punto, algún link con la vida de uno y con la vida cotidiana, digamos. Hay humor, hay sarcasmo, reírse de uno mismo a veces es la parte más difícil del humor y alcanza, alcanza con eso. Son capítulos cortitos, o sea, no agota ni cansa ni nada por el estilo y es un producto uruguayo bastante... La voy a ver hoy. Bastante... Hoy es viernes. Sí, 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 tomes un ratito, son capítulos cortos. Tenés muchas cosas para hacer hoy. Bueno. Encontré la sexóloga y el cuervo. Ah, sí. Mucha actividad. Tengo que ir a tocarme. Mucha actividad. Caramba, bueno, este, bueno, cada cual hace de su vida lo que puede, básicamente. Bueno, esto tiene un tres tranquilo, está muy derecha. Y es uruguayo, tiene un tres y es uruguayo. Exactamente. Bueno, ahora sí vamos a la parte de plataforma N, digamos, en el capítulo Netflix de hoy. Tenemos a puertas cerradas. Este película recién aterriza en Netflix, tiene un par de años ya. Le hizo el amigo, una joven promesa del cine griego, llamado Konstantin Kostagabras, que debe hacer unos 60 años que está haciendo cine, más o menos. Recordemos, Estado de Sitio, Z, arrancando los años 70, hasta hoy. Estado de Sitio que tiene mucho que ver con Uruguay. Acá que la haya visto seguramente en alguna pasada en Cinemateca. Acá que tienen algunos años seguramente se acuerdan. Sí, yo me acuerdo. Y a los pebetes busquen el alo. Nosotros nos acordamos. Bueno, eso se llama A Puertas Cerradas. Está basado en un libro del que fuera ministro de Economía de Grecia, allá por el año 2008. En el momento en el que la izquierda griega llega al poder, inmediatamente, al mismo momento, llegan los problemas. Especialmente con Europa, con la Troika, fundamentalmente Alemania. Alemania y Francia, pero fundamentalmente Alemania, que siempre viva Grecia como el patio de atrás, digamos. Ahí llegó el momento de las decisiones políticas y económicas de, bueno, o le damos lo que Europa quiere o lo que Alemania, porque Europa es Alemania en este caso. O te cortamos literalmente la luz. Y bueno, fue eso lo que ocurrió. Para dar un detalle nada más, se quedaron con Alemania. Empresas alemanas se quedaron con los aeropuertos griegos por menos de un dólar. O sea, fue así. Fue un regalo. Se ataron con una moñita y se lo regalaron. Bueno, ¿qué pasa cuando llega una fuerza política disruptiva y que propone otra cosa a un país que está endeudado y tiene que tomar decisiones? O le pago esa plata que supuestamente le debo a Europa o dejo que la gente se muera de hambre. Bueno, hay que tomar decisiones en algún momento. Después vino todo el estallido social, la crisis, una crisis económica que se llevó prácticamente puesto al mundo. A partir de la problemática griega, una de las tantas crisis del capitalismo contemporáneo. Es una muy buena película. Se llama A puertas cerradas. Y esa puerta cerrada se refiere justamente a las negociaciones que estaban a puertas cerradas y que estaban como en un partido de truco jugándose los futuros de un país. Porque funciona así el poder real. Cuando ellos hablan de un punto del PBI y son 500.000 personas. Pero no importa. Acá el problema es la plata, no la gente. La gente se realiza. Es una muy buena película. Y Costa Gabras, más allá de que se pareció bastante a un panfleto la película, funciona para presentar realmente cómo es que funciona el poder real y cómo los países periféricos, lo vemos, le sufren de esas potencias europeas. Cuando hablamos de Europa en materia política y económica, hablamos de Alemania, de Francia y para de contar. El resto tiene que orbitar. Es un 4, tranquilamente. Y por último, tenemos también en Netflix, Tierra se llama, Land. Estoy casi seguro que es el debut de Robin Wright, la actriz que se hizo muy famosa por su papel en House of Cards. Fue mujer de Sean Penn en algún momento. Es un dato tipo... Datos. Nos gustan esas cosas igual. Son los datos que faltan, en definitiva. No hablo muy bien de Sean Penn, pero bueno, en fin, son cosas que pasan y uno no es quien. Acá esta mujer se pone atrás de la cámara y también adelante, dirige y actúa, y lo hace muy bien. Y es una pequeña sorpresa esta película. Me voy a contar por qué esta mujer decide en un momento vivir en una ciudad importante, decide irse a vivir al monte, vivir a la montaña. Hay un porqué, hay un motivo. Viviendo casi que en aislamiento, hay que ver cómo se va transformando la cara de Robin Wright, esa mujer que viene de la ciudad, pero en el contacto con la naturaleza, con lo abrasiva que puede llegar a ser la naturaleza, te cambia hasta el color de la piel, obviamente, el sol, el frío, etcétera. Pero van cambiando sus gestos también. Se va como arrugando. Y eso está muy bien logrado por parte de Robin Wright. Esta mujer que en algún momento conoce a un montañés. En la montaña, algún montañés tiene que haber. Es Damien Bichir, uno de los mejores actores mexicanos. Difícil sería que conociera a un escribano, por ejemplo. Sí pone a él. Muy de los escribanos sin salir a la montaña. Sí, sí. Yo lo llamo de otra manera. Pero bueno, para no ganar... Están escondidos de la montaña. Algunos de ellos sí. Pero bueno, se encuentra con un montañés, que es el amigo Damien Bichir, repito, uno de los mejores actores mexicanos, pero que habla perfecto inglés. Y bueno, nace obviamente que un nexo entre ellos, que dura poco. No les voy a contar tampoco por qué es que se rompe ese nexo. Tiene mucho que ver algo que también ese hombre arrastra. Son dos vidas un poco cascoteadas, digamos, que se encuentran en ese ambiente árido, que es la montaña. Y ahí es una película muy humana, muy sensible, no sensiblera, sensible, que habla del paso del tiempo, que habla de las deudas que tenemos con nosotros mismos, con nuestro pasado, etc. Es una muy buena película. No intenta ser más de lo que es. Se llama Tierra, la encuentran en Netflix, y es una muy buena película. Una maravilla. ¿Cuántos cuáles? Un tres. Un tres. Bueno, pues ya me llevo dos para ver. Hágame caso. Ya me llevo dos para ver. Hágame caso. Hoy, no sé si me va a dar el tiempo. En algún momento tenemos que hacer un ranking de malas películas. Sí, por favor. Algunas son tan malas que son buenísimas. Sí, claro. Te reís un montón. Son muy buenas de malas que son. Claro. Sí, claro. Pero aparte es un servicio a la comunidad también. Claro. No, porque también vos estás avisado. Claro. Y además rompemos mitos, porque hay algunas cosas que el algoritmo te las tira por la cabeza, que igualmente en general son una porquería. Hay que tomarse la molestia de buscar, y eso lleva tiempo. Ya les conté en algún momento, el uruguayo promedio está unos 40, 45 minutos buscando algo en Netflix hasta que decide ver algo. Mi marido se lleva el mío y el mío, una hora y media por estar así buscando. Un desastre. Bueno, es tremendo. O acá después caes en el hilo rojo, ¿entendés? Claro, caes en lo que te dice el algoritmo, o caes en algo que ya viste hace tiempo, o caes en algo parecido a lo que ya viste. Es dramático. Porque viste tal cosa. Claro. Me elijo por descarte. Sí. Bueno, por un día vamos a tener que explicar por qué Netflix, cuando apareció, tenía casi 8 mil películas en su base de oferta, y hoy hay 350. Ah. Ah, no sabía. Sí. Bueno, la gente no sabe, pero pagamos 16 dólares. Ay, qué pobreza. Pagamos 16 dólares por cada vez menos películas. Ah. Me encanta el cuerno al final. La letra chica. Sí. La letra chica hay que leer. No, eso es otro programa. Señores, señores. Muy bueno también.